Con su permiso, señor Presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, quiero iniciar esta postura que trae la fracción parlamentaria de Morena, pidiéndolo a los diputados, sobre todo de Acción Nacional y algunos del Partido Revolucionario Institucional, que reserven los artículos en lo particular, pero solamente de a uno, porque vienen, dan su lista de artículos, dicen de manera muy sucinta lo que pretenden y después nos atacan, que somos nosotros los que no nos puntualizamos en el tema. Compañeros diputados, de un artículo y no importa que nos amanezcamos, estamos aquí para debatir. Por otra parte, comentarles que con lo que respecta... Permítame, el orador. ¿Con qué objeto, diputado Elías Lich? Para hacer, si me lo permito, una pregunta al orador. Permítame. Orador, ¿acepta la pregunta? Cuando concluya, compañero diputado. Al término, diputado. Continúe. Comentarles, compañeros diputados, con todo respeto, que lo que hoy se pretende, que es tener una fiscalía fortalecida, y lo que estamos debatiendo, nosotros como fracción mayoritaria efectivamente asumimos esa responsabilidad, y lo hacemos con pleno conocimiento de la importancia que tiene. No comprendo el por qué hoy ustedes hacen alusión al artículo 102 constitucional, cuando tuvieron como fracción parlamentaria cuatro años parada esta ley reglamentaria que hoy estamos dándole rumbo y que requiere el país. Por tanto, en verdad, es una incongruencia el que hoy nos ataquen por algo que en cuatro años ustedes no hicieron. Por otra parte, de acuerdo al artículo 19 que estaban comentando en esta tribuna, que tiene que ver con las facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República, estamos conscientes que le están dando mayor importancia, escúchenme bien, a la persona que a la institución. Y aquí habría que entender perfectamente la diferencia. Yo escucho en ustedes que están hablando mucho del fiscal, no de la Fiscalía. Que no les preocupe este tema, compañeros diputados, porque hoy tendremos una Fiscalía que en verdad dé resultados. Desafortunadamente, el actual Ministerio Público es obsoleto, y ustedes lo saben. Y ante el nuevo sistema de justicia penal que tenemos en el país, tenemos que actualizar nuestras instituciones. Y lo que proponemos con esta Fiscalía, lo que proponemos en esta ley reglamentaria, es precisamente el que se salvaguarden los derechos de las víctimas, el que se tenga, por supuesto, por respetado, todo el proceso, todos los artículos que rigen el proceso penal. Y sobre todo, para concluir, decirles que sí hemos escuchado a la sociedad civil, a las asociaciones civiles. Quiero decirles que la izquierda, por antonomasia, por derecho de sangre, estamos más apegados a las asociaciones civiles que todos ustedes, que hoy están aprendiendo a hacer oposición. Es cuanto.